Venezuela se va desde donde nunca ha debido estar, o sea, yo veo la decisión del Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas y me río, me río profundamente porque te burla, te engaño y fíjense, no es que Venezuela la sacaron, que es como debió haber sido, cuando yo digo Venezuela me estoy refiriendo al régimen de Nicolás Maduro, prácticamente un régimen donde se tortura, donde se persigue, donde se acaba de establecer en otro informe que yo no entiendo cómo es esta burocracia internacionalista, por un lado un informe condenando y por el otro es que no lo debieron ni siquiera haber dejado participar a la delegación de Maduro, sacó 88 votos, 88 cómplices, 88 vagabundos que votaron por un régimen genocida que ha destruido el país durante 23 años, que acabó con la felicidad con uno de los pueblos más felices del mundo, como era el venezolano, donde teníamos muchos problemas, pero asumíamos las cosas de manera gallarda y con alegría. 88 votos, ¿quiénes son esos 88 votos? Madres sinvergüenzas. Pero además, ¿cómo la Organización de Naciones Unidas le permite eso al régimen de Maduro? Por eso es que uno se asombra y uno dice, ¿cómo es posible esto? Bueno, y ganó Chile, que tampoco, bueno, pero al menos un país que por lo menos ha dado muestras de seriedad y la gente de Venezuela creo que quedó en tercer lugar. Es que no ha debido empezando a quedar en ningún lugar. Yo veía la votación y de verdad que me asombraba, es decir, no es que me asombraba, me encolerizaba por no decir la palabra que todos y cada uno de ustedes sabe. Pero más insólito es que mientras la tragedia de tejerías todavía está fresca, fíjense el número de muertos que van y yo les dije que pasaba de 100 y yo les dije que nunca vamos a saber el número de muertos. Se los advertí porque los regímenes comunistas y más el estilo cubano es así. Aquí no sabemos en definitiva cuántos tuvieron COVID, cuántos no tuvieron COVID, cuántos murieron y va a pasar lo mismo. La tierra va a tapar todo eso y además los medios es poco lo que pueden hacer con un régimen como este.